La acalacia es una enfermedad que consiste en la muerte de neuronas inhibidoras de la contracción esofágica en la mitad inferior del esófago provocando una contracción continua y que la válvula que regula el paso de alimentos del esófago al estómago, impidiendo el paso de alimentos, líquidos o saliva al estómago y que se acumulen en el esófago. La acalacia ocurre cuando las neuronas que relajan el esófago mueren, causando que durante la deglución las neuronas excitadoras contraen el músculo liso y cierren el esófago, incluyendo el esfínter esofágico inferior. El tratamiento de la acalacia se centra en cortar las porciones de músculo liso cerradas y permitir que la comida vuelva a pasar al estómago a través de un procedimiento quirúrgico, así, el impulso generado por la porción superior del esófago que funciona bien empuja la comida hasta el estómago. Si tienes esta enfermedad o algún familiar ponte en contacto con el Dr. Julio Pérez y con gusto te atenderá con su programa integral de acalacia.